Toma la nave Bueno Dos elios Un mastodon y una punición A ver, porque vaya panda de camperos, tío Sí, a contraerle a lo último en la nave No, no, no A ver El vuelco se va a comer volado No sé, pero hay de ahí ahora mismo La punición está en el agua Que no vea dos, eh Aquel no Hay uno solo en los vagones, eh Bueno, no Solo, solo uno Toma Vuelve, vuelve Vuelve a casa Aquí que cojo potencia Ten cuidado de puniser a ver si te mantará por atrás, Ferri, eh Cuidado Míralo Míralo En el puente, o sea, en los vagones está No va a entrar a la puta puniser, o sea, estará intentos por el medio, para ir avanzando por el medio a la derecha, eh Hacia los tres, hacia los vagones Mira, que yo me pongo ahí, así como para que se centre en la nave Acá está el mazón, eh Acá en el agua Ahí me Voy que voy, eh Sí, 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 yo también Ahí está concentrado conmigo, eh Vamos, que está medio tonto Esperando por este lado, estucia Dale, putos Estamos acá, boludo No, no, yo estoy saliendo bien y metiéndoles puercos al camino Bueno, dale, vamos a meternos más en dos Dale Dale Aaaaaaah Bumba, zambombazo que va a pegar el mazón Viene uno por los vagones, eh Uy, es de la que me he librado, loco Aaaaaaah Dale, dale Vale, 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 vale No, vienen a por mi Toma Estabas en los trenes tu pirri? No, le he hecho la vuelta Ahora hay uno con uno Yo estoy peleando con el mato donde, agarro el orto No te puedo mover Y el puni se lo saca encima Que bueno Ha sido buenisima, yo le sacaba el morro y el Emi también ahí para que nos disparara El cacho de tocino Y en esto que pasa, que son gilipollas, que les estoy dando y no se gritando Si, si, si Por un segundo le habrá pasado eso por la cabeza Les estoy poniendo Ok, les queréis dejar que vengan un poco Me voy por el agua a presionar como siempre Están igual nada más que con una breaker Mira, mira Les echo puercos aquí como un loco Ya vienen eh 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 Agarro al ultimo eh Estoy entrando por el medio ¿Yo? Pero, brother, mira por donde venia yo Dale 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 Concha de tu madre Concha de tu madre Concha de tu madre Hijo de perra ¿Donde estáis? El de jodpos de puta Ya, no se dice Ya, cuando llegue los me he matado ya a todos eh No pasa nada eh Yo tengo a este peloteo aquí concentrado Y estoy disparando para todos lados Está pirri quejandose ahí Yo entro ya al puni Y luego viene el break Que lo levanto Luego la daña Digo, pero ¿donde estáis, hijo de puta? Ahí ha habido malentendido.